Todo el barrio prendido, siempre ando bien juido, siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra, yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata, la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya exponía paciencia, que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más ni presencia, pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topa el boli en breve nos pade en la calle, no puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle, quiere mi dinero pero que chinga es su madre La di que es el sistema, nos quieren ver abajo, pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo, rojo no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país, todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos paisas de hachís, mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados, de coto con el Quesada Rifando por todos lados, atento si prendo un blot, en cabina cuando grabo, represento Nuevo León Junto a mi carnal, el Davo, cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la serie, en grifo, pedo y enfiestado, chécate mi banderón Unido como había soñado, bien bajado ese balón, con palestis bien bajado Puro hip homexa, hasta que amanezca, pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca, si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína, roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida, con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle, disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal Crazy life, todo el día, piéndala y pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen, no suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises, maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitet, ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide, me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera Abrance cabrones, llevo el mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada, se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguantas, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata Encida por los desbarata Con cada escalón que sube, yo tuve La suerte de hacerme fama en Youtube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajen de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiran la letra me toco humillarte Soy capitán, llevo el estandarte Tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de amarte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Jaque mate, no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte endoteando Sudor y la sangre en la frente, los de alzada controlando Se roban la atención, ya saben quiénes son Vatos locos con sazón, como el de un corridón No quiera tomarme el pelo siendo todo pelón Levantando la bandera, viva México cabrón La bandera con un águila, Simón, mi tierra es esta Me vale si mi hielo, si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatúan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones ¿Qué hubo el expresidente? Ya saben que por mí policías chinguen a veinte Y ahí están mis vinte pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, 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 ojipi, yo, ojipi, yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuana, San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro hip con exaperros, dos mil veintitrés Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la Santa Parnay Y dale, machigones de la plaza Oye, DJ, un beck en los scratches Desganzada, mi perro No saben quién soy o sí Es el empty, papá Es el empty, papá Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo, hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco J, atente a las consecuencias Si no topa el polio en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga a su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba al gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis baisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, con palesti, bien bajado Puro hip comexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día vienda live Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en hitter Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido, ya quemo afuera Ya, abranse cabrones, llego el mexicano partiendo sin necesidad de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa, colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata Encida por los desbarata con cada escalón que sube Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajen de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pague el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero tarlas de grande pero si me tiras la lenta me toco humillarte Soy capitán llevo el estandarte, tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de amarte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario adiosito le pido que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Jaque mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte endoteando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridón No quiera tomarme el pelo siendo todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila si muy mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones ¿Qué hubo el expresidente? Ya saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis vinte pa'lacagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Ba, wa, wao, yipi yo, yipi yucas Juanas, Montequín, aguas, tijuas, ustaluncas San Luis Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio vendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio vendido ya quemó afuera Puro hip con exaperros dos mil veintitrés Hey yo, hey yo Chao, chao, chao Somos la santa carna Hey, 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 hey Los machigones de la plaza Oye, dj un beck en los scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México ladrones Todo el barrio vendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio vendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio vendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topa el boli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque... Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos baisas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado está olvidado Con el perro de la sepa en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa en la esti bien bajado Puro hipo... Baila... Mi amor... Dímelo... Yeah baby... I'm the one you love... You care for me... Let's dance... Hey, hey... Hey, hey... Te quiero... Te quiero... Y yo te quiero... Yeah... Baila... Mi amor... Dímelo... Yeah baby... I'm the one you love... You care for me... Let's dance... Hey, hey... Hey, hey... Hey, hey... Te quiero... Y yo te quiero... Te quiero... Dímelo... Yeah baby... I'm the one you love... You care for me... Let's dance... Hey, hey... Hey, hey... Hey, hey... Te quiero... Y yo te quiero... Dímelo... Yeah baby... I'm the one you love... I'm the one you love... I'm the one you love... You care for me... Let's dance... Hey, hey... Hey, hey... Te quiero y yo te quiero Te quiero y yo te quiero Te quiero y yo te quiero Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance. Hey, 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 te quiero y yo te quiero, yeah. Baila, mi amor, dímelo, yeah baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance. Hey, 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 te quiero y yo te quiero. Hey, 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 hey Crazy life, todo el día viéndola y pinto tu barda con spray, lo que canto es real. Azules y rojas, las sirenas que me persiguen, nos suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle. Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises. Maldito policía, no quiero que me revises. Prende la mota en canala o en hitter, ando con mi flota y el dealer. Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide. Me dijo mi madre que de la envidia me cuide. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio prendido ya quemó afuera. Ya, abranse cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palanca. Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular tú ves desde la banca. Disfruto cada cosa que me pasa con la bola y mi carrera se levanta. El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta. Por eso me caga enfermarme de la garganta. Pero aguantas traigo mata natural y humo de planta. Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata. De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata. Encida por los desbarata con cada escalón que sube. Yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube. Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube. Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber. Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte. No quiero tarlas de grande pero si me tiras la letra me toca humillarte. Soy capitán, llevo el estandarte. Tomo muy poco los que hacemos arte. Este flow si es de Marte. Tú dale like y comparte. México lindo y bandido, diario a Diosito le pido. Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late. Estoy bendecido porque me cuidan los míos. Orgullosamente me exaltamos locos de remate. Jaque mate, no hable de volar si viene gateando. La cosa por la frontera se pone violenta, no importa el rango. Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando. Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando. Se roban la atención, ya saben quiénes son. Vatos locos con sazón, como el de un corridón. No quiera tomarme el pelo, siendo todo pelón. Levantando la bandera, viva México cabrón. La bandera con un águila, si no mi tierra es esta. Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta. Acá jalan horas extras, nunca duerme en la siesta. Están los que van pa'l jale y los... La bandera, viva México. 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 El bebé Ebol. La bandera, viva México. La bandera, viva México. Why you dancing, girl, I'm asking, can I touch around your waist? You a 10, girl, in my eyes, I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body on time to crash, just be at you, don't understand Bring your, oh, decision, I will break after one day Got me so hot, your body on time to crash, just be at you, know how this work So the sweat in this bitch, is you making it work? Oh, uh, 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 oh, uh Can't touch around your waist, you a 10, girl, in my eyes, I'm just trying to see lil' babe Got me so hot, your body on time to crash, just be at you, don't understand Bring your, oh, decision, I will break after one day We got time to ignore it, when you're around, it's where you're now We are alone while we're touching Que la viven de fiesta, otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones, que hubo el expresidente Que ya saben que por mí policías chinguen a veinte Y ahí están mis vinte pa' la cagua, agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, 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 ojipi, yo, ojipi, yucas Juanas, Montecín, Aguas, Tijuas, Ustaluncas San Luis, Potoyez, Mataulipas, La Puebruca Dime si uno loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Puro hip-hop, mexa, perros, dos mil veintitrés Ey, yo, yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, y dale, pachillones de la plaza Oye, DJ, un beck en los scratches Desganzada, mi perro No saben quién soy o sí Es el FD, papá Hip-hop, mequitos, cabrones Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Soy mexicano, esta es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio ofendido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco, joto, atente a las consecuencias Si no sopa el poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Va a ponerme más detrás Salud Gracias por ver el video. 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 Gracias.